Mane killers después de la actualización del 30 de Agosto del 2021 ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dead by Daylight Mobile Y bienvenidos a una actualización bastante caótica Bueno, como bien saben Behavior trata de sacar Las actualizaciones grandes, por así decirlo Cada dos meses Ya sea que nos traigan un nuevo asesino Un nuevo mapa, o nuevo contenido En general ¿Qué estás haciendo, baby? Ok, sí, sí, lo hiciste muy bien, me acabo de confundir Me acabas Ok, a ver David Ey, 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 ¿dónde vas? Estoy un pendejo No mames, güey, pero pinche David Literalmente no se mueve de aquí, güey, aún así me está partiendo mi madre Ahí está Bueno Ya saben que cuando Behavior trata de sacar Las actualizaciones grandes, por así decirlo Siempre nos traen Bastantes bugs Nuevos y bastantes bugs También que arreglan Y bueno, en este caso no es la excepción El día de hoy está pasando Algo muy triste para los Main Killers, ya que prácticamente Se acaban de cargar el golpe Oh, shit Hasta la chingada, güey No, es que soy imbécil encima, güey Es que soy un puto imbécil, güey A ver Prácticamente Doble manitas, güey Ya se van a acabar los dos pinches motores, güey Dos motores, hijos de su puta cola Dos motores, cabrón Ah, ya me lo terminaron Hijos de su puta madre, güey Hijos de su pinche madre, güey A ver, a ver, a ver, a ver Ojo Ojo Oh, aquí tenemos el soteno Nice, güey Nice, 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 nice Perdón A lo que iba Como pueden ver La palanca de Bueno, el botón para atacar Tiene como un circulito, güey Si se acuerdan Para los que han utilizado el trickster Que a lo mejor solamente Ha sido el 1% De toda la comunidad De este pinche juego Cuando tú lanzabas los cuchillos Tenías que mover la cámara Al momento de estar atacando Con los cuchillos Lo cual era una puta mierda Bueno, sigue siendo una puta mierda Porque hasta el día de hoy No lo han podido arreglar Entonces, fíjense Si yo quiero atacar Derecho Pues simplemente le dejo presionado ¿Verdad? Vale Pero si por ejemplo Me quieren hacer un 360 Pues tengo que hacerle para la izquierda O hacerle a la derecha Entonces, yo le hago a la izquierda Aparte de que tarda años, güey En hacerle a la izquierda O a la derecha Aquí, por ejemplo Miren Aquí estoy pasando mi dedo Ya después de la pantalla Y es todo lo que gira, güey ¿Se fijan? Es más Entonces, miren Prácticamente Ojo ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces, David? Se me hace que es un bot, güey Prácticamente Estoy utilizando un hillbilly Porque ahorita mismo Los únicos killers Que son viables Ahorita para poder jugar Son hillbilly Leatherface La cazadora Y... ¿Qué otro asesino? No, pues prácticamente Cualquier asesino Que... Me hace agrandar Tu pinche granada De mierda, güey No me afecta, güey No me afecta Tengo hijo de la luz, güey Pero bueno He estado grabando Unas partidas Ya sea con, no sé Ghostface O con otro pinche asesino Que básicamente Sea de puro M1 Y créanme, güey Es muy Muy jodido, güey ¿Con qué te atoraste, güey? Mira esta mierda, güey Con qué verga me atoré Entonces Ahorita mismo, güey De hecho, ustedes lo van a notar Si juegan de superviviente Les va a tardar demasiado Demasiado, demasiado En encontrar partida Y es prácticamente Porque nadie quiere jugar De asesino Ahorita mismo, güey Verga, güey O sea, literalmente Lo tenía enfrente, güey Qué puto asco A ver, Nea Yo quiero la pinche Nea, güey Ahí está Y además Tenemos otro bug, güey El cual Es que Gilbilly Si lo tiene sin addons Es como si estuvieras jugando Con los dos addons Que creo que son las botas Casi, güey Ahorita mismo Gilbilly tiene una enorme Enorme Maniobrabilidad, güey O sea, literalmente Puedes girar súper rico, güey Es como si estuvieras jugando Con el Oni, güey Entonces Súmale eso De que le pones Todavía los otros addons De las botas, güey Entonces, literalmente Te puedes mover Como se te hinche un huevo, güey Fíjense, por ejemplo Miren esto Miren esta movilidad, güey O sea, y no estoy teniendo Ningún addon, güey Entonces Si ahorita mismo Le saben hallar A la motosierra O algo Y aprovechen Ahorita que Gilbilly Está bug, güey Véanlo como si fuese Un buffo Sin creer Por parte de los devs Entonces En esta primera partida Se los voy a traer así Sin addons Y luego La segunda partida Ya le voy a poner Los dos addons Que son las dos botas Para que vean La diferencia, güey Nomás que ahorita La pinchanea Está haciendo bien Pendeja Y ahora nos vamos A un putiza Para este motor Ya no están por terminar Ojo Bien, saben que No sé por qué me da, güey Que son bots, güey Porque Siento como que Se mueven muy raro O que se esconden Innecesariamente, güey No lo sé No sé qué opinan ustedes Pero Igual Ahorita mismo Tenemos Pónganlo como que Es una bendición Para los main killers Que literalmente Ahora puedes encontrar Partida en menos de 30 segundos A lo mucho Un minuto, güey Pero lo malo está En que no vas a poder Utilizar algún asesino De puro M1 Entonces creo que Me levanté Aquí, aquí, aquí Este David, güey Este David, güey Está raro, güey No sé por qué me da Creo que si me metieron Con bots, güey Pero está raro El asunto, güey Pero en fin, güey Esta primera partida Es simplemente para Pues para hacerles saber Que el pinche botón Este está de la verga, güey Está horrible, güey No sé por qué O sea, hubiera sido Más fácil que pusieran Un pinche botón En controles En plan ¿Quieres activar Esta mierda? Ah, sí Si no Si no Pues quédate como Como antes, güey Entonces no le muevas Nada ¿Sabes? Sería más fácil, güey Y así nadie Se estaría quejando Pero No lo sé, güey No sé si vayan a hacer Algún hotfix En plan Ya saben que Cuando son los hotfix Es porque hubo Un problema Súper cabronzísimo Que literalmente Es imposible jugar Y las actualizaciones O en este caso Los hotfix Los sacan No sé En una semana Dos A lo mucho, güey Pero Si no sacan hotfix Pues tendremos que esperarnos Hasta los dos meses Que vayan a volver A meter contenido Y creo yo Creo yo Que esto va a hacer Que pierdan mucho Sí, güey Creo que sí son bots, güey Creo que sí son bots, güey Es que Esta pinche me Se esconde muy pendejamente, güey No, pero es que Si da vueltas, güey Es que si da giros La pinche me, güey Creo que no es bots, güey Simplemente están Jugando o actuando Como si fuesen bots, güey No sé A ver Ay, pinche roca de mierda A ver, me 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 Que pedo, güey ¿Para dónde se fue? Pinche ninja, güey Pero sí, güey Entonces, ahorita mismo La mayoría de premades, güey Ahora sí van a querer ir a Loopearte, güey Van a ir a Ya no sé Van a esconder en toda la partida Van a rusharte Y encima ahora sí Te van a querer ir a A querer loopear En cualquier pinche palé, güey Porque ahora se creen La gran verga Ahorita mismo Porque estamos bien pinches Pendejos los killers, güey Fallamos un chingo de hits Ahora sí quieren venir Te quieren loopear 20 horas Te quieren tirar todos los palés Te quieren flashear Te quieren hacer todo, güey Básicamente se quieren borrar En tu jeta, güey Es que creo que al Billy Lo escuché, ¿no? Es que ¿qué hace Bill, güey? ¿Qué hace Bill, güey? ¿Qué haces, güey? No, no es Bob Es que Está haciendo un pendejo, güey Uy, qué listo A ver, Bill Igual ya estaba perdida O sea, todo el mundo No sé qué estaba haciendo Es raro, güey Porque sí me rushearon Fíjense, me hicieron dos máquinas Pero aún así Actuaban como bots, güey Pero bueno, ya no sé Ah, aparte, sí es cierto Nos trajeron ya finalmente El rework Del asilo Crotus Prem, güey Finalmente llegó ya La versión de PC, güey Que honestamente Está bellísimo, güey Obviamente el móvil No va a ser lo mismo Que en PC y consolas Pero la verdad Es que sí se arreparon bastante La ambientación es Súper diferente Como era antes Puta madre Entonces en esta siguiente partida Vamos a probar los addons De Gilbiris Súper Con chingua de movilidad Y Pues Pues ya creo que Ah, las nuevas perks, güey Es verdad Las nuevas perks, güey Nos trajeron Todas las pinches perks Del DLC de Resident Evil Pero obviamente Sin Nemesis Sin Leo Y sin Gil, güey ¿Por qué? Pues al parecer Los devs Nos dijeron por Twitter De que supuestamente El contenido de Resident Evil Nunca va a llegar a móvil Supuestamente, güey Supongo que por temas De licencia No sé por qué Chingados No querren que Haya Este pinche contenido Del móvil No sé por qué Pero Uy, güey Este pinche Ah, por cierto Ya llevo los ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé si se desconectan O algo, güey Uy, güey ¿Vieron eso, güey? Eso ni de pedo se hace, güey Ay, hija de la chingada Tengo hijo de la luz Tengo hijo de la luz Pendeja Tengo hijo de la luz Tengo hijo de la luz Pendeja, güey Pendeja, güey Pues sí, prácticamente Ya tenemos las Este, todas las perks Como les dije De Nemesis, güey Que bueno Creo que la única De Nemesis Que es buena Bueno, creo que Ninguna de Nemesis Es buena, güey Yo diría que ¿Qué pedo? Ay, hijos de la verga Ok, ok, ok No te, ok, ok A ver, a ver No te precipites No te precipites Ari, por favor Aquí está el gancho No pasa nada No pasa nada Y ahorita mismo Ok, pensé que Le iba a rescatar De putazo Ahorita mismo Todo el mundo Está utilizando Las perks De Jill y de Leon Que es la de la Granada cegadora Y que es la que Se la dejas puesta En un motor Y si el killer La quiere romper, güey Ese generador, güey Te vas a aturdir Porque te va Creo que aparte Que te da un flashazo Te aturde como por unos Cinco segundos O seis, güey Y luego está la otra Que creo que era La de Leon Que después de Reparar cierta Cantidad de O no Cuando llevas un progreso Creo que es el 50% De un generador Te puedes ir Este Dentro de una Una taquilla Y fabricar Una granada Esta granada Sirve igual que los petardos O sea, la lanzas al killer Si el Si el killer Está cargando a alguien En sus hombros Y se la tiras, güey Pues prácticamente Lo ciegas Y aparte lo tumbas Entonces ahorita mismo Todo el mundo Está utilizando esas perks No me estoy quejando Si no es que realmente Son perks muy buenas Porque no sé Cómo chingados Logra hacer ese giro, güey Qué asco Pero sí Prácticamente Tenemos el contenido De Resident Evil Al 50% O sea, tenemos Lo importante Que son las perks Sí Pero El killer como tal Este Que es A la verga De frente, güey ¿Quién verga? ¿Quién verga? El pinche David Entonces no tendrás Chungo Yo supongo, ¿verdad? Chungo no tienes Porque tienes de frente A ver, hijo de tu puta madre No, güey Aquí es muy Ojo Bueno, tira así Hijo de la chinga ¡Ojo! ¿Qué haces? ¡Pero! ¡Qué vergonos! Hijo de tu puta madre, güey No, 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 no Hijo de puta, güey Pero Noticia Body Vlog, güey Hijo de tu pinche Olvídalo, güey Ojo Tenemos a los dos Nada, pero yo quiero al David El pinche David Ya me emputó, güey ¿Ahora qué, güey? ¿Ahora qué, güey? Ya no tienes pala aquí Ya no tienes pala aquí ¿A dónde chinga? Ay, pero tienes esta mamada, güey Chingada madre Chingada madre, David No me haces perder el tiempo, cabrón Ojo, ya te la pelaste, güey Ya te la pelaste Ya te la pelaste, David Hombre, bro Es que Gilbilly, güey Sigue siendo rotísimo aquí en este pinche ¿Qué, cabrón? Mira, ¿ves, güey? Mira, ahí está, güey Me lanzó su pinche granada, güey Pero como tengo hijo de la luz Como tengo hijo de la luz Esa madre a mí no me afecta, güey Y de hecho es por eso que la llevo Porque les digo Todo el mundo quiere utilizar esa perca ahorita, güey Todos, güey Todos, 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 güey Todas las premades y todo el perro mundo Está queriendo ¿Y si lo sacó? ¿Qué onda, David? ¿Cómo estás, baby? Me tengo de fear, güey Porque yo no soy un tunelero asqueroso Pero sí quiero deshacerme este pala No, 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 no ¿La farmeaste en serio, güey? ¿What the fuck? ¿En serio la farmeaste, güey? Ok, vamos en putiza Manitas, 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 manitas A ver si me escuchan Espero que no Güey, pero le quito Ok, güey Ok, güey Ok, güey Vamos por ese Vamos por ese ¡Ah, la verga! Fíjense, ahí está, ahí está Me aturdeó, güey ¡Ah, la verga! No, güey, creo que son más de ¿Qué serán? No, creo que sí son 5 segundos, güey Eso me hace Mira, mira, mira Alguien se vino por aquí, güey Alguien se vino por aquí, güey ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿La pinche chery? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Está pendejo A ver si muy verguita ¡Oh, el shank! Hermoso shank Y tiene agilidad, güey Y te tiras el palé, güey No, güey Esta morra no le sabe, güey Hija de puta Este güey no le sabe, güey No le sabes, bro No le sabes, bro Vale, tíralo, tíralo, tíralo Ok, ok Pues mira, con esto Nos vamos a acabar Todos los pinches palés del mapa, güey ¡Uy! ¡Qué buen giro hiciste, morra! ¡A la verga, güey! ¡Dios! ¡Qué buenísimo, güey! Buenísimo, güey Neta, güey Tienen que aprovechar ahorita Gilbilly, güey Está rotísimo, güey Y todavía con estos addons, güey ¡Hombre! ¡Yiguiso, güey! ¡Uy! Ok Ok, esta morra le sabe, güey No le sabe a los palés Pero sí le sabe a darte giros, güey ¡Esta morra! ¡Ah, hijo de la chingada, güey! Yo me estoy desesperando, güey Es buena la morra, güey Es buena, es buena, es buena, es buena O quién sabe, yo soy pendejo, güey Mira, 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 mira ¡Uy! No sé cómo te di, güey No sé cómo chingados te di, güey Ni siquiera yo vi, güey Cómo chingados te di ese pinche giro, güey Qué hermoso, güey Ahorita ya van a tener, no sé Como dos generadores, los 50, maybe Qué buena, güey Qué buena, güey Ok, pero ya es su último Su último cuelga ahorita ¿Qué pedo con la...? ¡Ay, cierto, güey! También en esto nos dieron ya los descuentos de... Del paquete de Stranger Things Está el... Creo que se llama el mega paquete de Stranger Things Que te dan a los tres personajes Este, el de Magorgon y Nancy Y aparte cada uno te trae una skin, güey Y creo que cuesta 3,700 y feira de... De células auricas, güey, creo Y si no lo prefieres, o sea Si no quieres comprarte, pues todo eso Porque prácticamente... O sea, sí sigue siendo un poquito caro Está todavía al 50% justamente Ok, 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 a ver, David No, pues eres pendejo, David Eres pendejo, David ¿Qué pedo? Pero si yo lo agarré, güey Hijo de tu puta madre, güey Pinche David What the fuck? ¿Hola? ¿Qué pedo? ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Te quieres ir al pinche blocker o qué verga? Finalmente ya nos metieron el paquete Oh, nos metieron el poquetón Nos metieron ya... Este... El paquete del 50% de descuento, güey Que te trae solamente al Steve A Nancy y al de Magorgon Los tres personajes por 73 pesos mexicanos, güey No sé cuánto sea eso en dólares Pero... Finalmente nos traen el 50% Sobre las skins individualmente Dudo muchísimo que nos vayan a querer traer el 50%, güey Porque ya con ese super paquete Y ya con ese 50% Dudo muchísimo que nos quieran traer todavía más descuento a móvil, güey Porque igual no creo que en móvil saquen tanto feria como en PC y en consola, güey Quiero creer, ¿verdad? ¡Uy, qué pendeja! ¡Uy, mi pendeja! ¡Uy, mi pendejo, güey! ¡Corre, güey! Esta morra, güey, le sabe, güey Sí le sabe, güey Es más, güey, hasta te quisiera dejar nomás al último, güey Pero ya estoy perdiendo bastante tiempo contigo, güey ¿Te la comes? Te la comes, chaval Ok, está arriba la morra Hello Hello ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Yo no quiero romper esa puerta, güey ¡Ojo! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tienes que voltear arriba, morra Bueno, esta morra ya está muerta Así que queda solamente quien, el David Y la Cheryl Creo, güey Creo Pero bueno, quiero que se chequen esto, güey Miren esta movilidad, güey ¡Guachen! ¡Guachen! Esta, literalmente Ah, bueno, aquí la cagué porque estoy bien pendejo Pero pude haberme ido por ahí Claro, está ¡Uy, güey, qué pedo! Vi la pinche cabeza del Hillbilly ¡Guachen, guachen, guachen! O sea, ya al final Esto yo lo probé en una partida, güey O sea, literalmente Ya cuando ya encontraste la trampilla y la cerraste, güey Miren esto, güey Miren esto, loco Miren esto, güey ¿Qué? ¿Cuándo has visto un Hillbilly con tanta movilidad, güey? Nunca, güey Nunca O sea, literalmente puedo estar de punta en punta De la pinche puerta, güey ¡Qué rico, güey! ¡Qué delicioso, güey! ¡Eh, pendejo! ¿Dónde vas, güey? ¿Dónde vas, güey? ¿Dónde vas? ¿Qué pedo con este, güey? ¿Quién está aquí mamando verga, güey? Es la Cheryl, ¿no? ¿Es la Cheryl? ¿Es la Cheryl? ¡Sheryl! Otra vez con su pinche granada de mierda Entiende que eso no me afecta, güey Tengo eco de la luz Ay, el David se desconectó, creo ¡Muevete! ¿Qué pedo? Ok No, pues Vale Ni modo, Cheryl Eres la indicada Ah, pues mira, aquí tenemos los dos ganchos, güey Pero bueno, eso fue prácticamente todo lo nuevo que metieron en esta actualización El mapa Las perks El pinche control de mierda Y el bug de, el bug, bug de Gilbilly Y, pues creo que sería prácticamente todo, güey Esperamos que ya en la siguiente actualización ya, creo ya que toca un nuevo killer No se sabe si va a ser el deterioro El arponero que todo el mundo lo ha pedido desde que salió el pinche juego DVD mobile O quien sabe, güey Capacinos también también al pinche... Al Zenobita, güey El Hellraiser, güey Podría, podría ser Es que podría ser ¡A la verga! Cero Cuatrocientos treinta Y mil O sea, mira De la Lancie Estaba seguro que era un bot, güey Porque se quedó parada de repente El David, como pueden ver, al final ya fue que se desconectó, güey Ya cuando lo quise recoger y no lo No lo pude recoger por la animación Es porque el güey se estaba desconectando Y la Cheryl No sé en qué momento se hubiera desconectado Y lo único que estaba jugando era el pobre Axel, güey Verga, güey Pobrecitos, güey Pero aún así saqué casi los treinta mil puntos A ver, por favor, una perk De... No, aterrar y presencia, güey Ruina y... Mmm, man Pero bueno, chicos Eso fue prácticamente toda nuestra actualización Yo espero que les haya gustado este video Y si fue así, por favor, suscríbanse y activar la campanita ¿Para qué? Pues para nada, prácticamente Ya que YouTube ni siquiera viste los videos que subo Pero... La campanita es un buen hitador ¿No lo creen? Yo pienso que sí Pero bueno, chicos Ahora sí, me despido Y nos veremos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!